Dios, pues, quiero siempre acompañar en esta gran fiesta, pues, con esta comunidad, pues, y con la que te gozo, alegría, porque Dios, ojo no me decir, pues, es una bendición que Dios, bueno, que conseguir, que encantar las alabanzas, que ha estado, pues, a tiempo, ya, ya son cortos, pues, que no cantar, ya,inals, ya, es un momento, pues, ya, porque, ojo, a, que, nada, descansar, porque, ya, al tiempo, ya, con acercar, ya, pues, ojalá, que, char. Hijo, esta, con la que disfrutar, el momento, pues, char. позama. JuTalo Dyeah! alternatives de labs. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video